Hola que tal amigos amigos, les saluda Gregory Castillo, estoy en la avenida Rombolo Gallenos y no puedo dejar de compartir este pequeño video. Si no me sopla la brisa, el más canto sabanero, perfuma de tardecita, porque no hay como millano, se lo juro camarita. Si camarita, vengo llena de ilusiones, dispuesta pa' la conquista, respeto pa' que respeten con un helado y de bonita. Cada quien en su rincón, trabaja y se capacita, aquí voy poquito a poco, ágilá por la sombrita, siempre con la guía de Dios, pues nada me atemoriza. Pues nada me atemoriza, aunque hay algunas por ahí, que porque me ven flaquita, dicen que no soy llanera, que soy una ciprinita. Hoy les vengo a demostrar, que mi canto es dinamita, tengo fama de amorosa, amable y cariñosita, también he dejado más de uno, con la soga nuevecita. Hay muchos que se me acercan, con ideas muy detallistas, cuando le planto las reglas, se ven que son pura pinta, corren o se encaraman, se han serios y se organizan. Chau! 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 Gracias por ver el video.